Vinimos a disfrutar de la premiere del Zorro de Amazon Prime y estamos felices con todo lo que logramos, así que ustedes esperamos que lo disfruten tanto como lo hicimos nosotros. Una alfombra roja repleta de estrellas quienes entre saludos, sonrisas y muy buen gusto paralizaron miradas y respondieron preguntas de la prensa en Miami. Muy bien, ¿no? Muy emocionado. Además, empezar el 2024 con un proyecto como Zorro y presentándolo en Miami, que yo crecí aquí como nueve años, es increíble. Un honor y muy divertido, la verdad. Estoy muy contento de estar aquí. Tengo muchas ganas de volver, que no me ha dado tiempo a disfrutar nada de la ciudad y que espero que disfruten mucho de la serie. Personalidades como Joaquina, Gaby Espino, Jessica Rodríguez, Steph Rodman, Lola Índigo, Adrián Favela y gran parte del elenco de la serie Zorro. Los colegas también dijeron presente en esta alfombra y hasta nos contaron de sus vestuarios. ¿Qué es lo más parecido a la ropa de zorro que puedo tener en mi casa? Y inventamos y salió. ¿Y qué es lo que más me gustó de esta alfombra? Lola Índigo, soy su fan. Vino a apoyar a sus compañeros, a sus amigos, me encantó. ¿Te veías el zorro cuando eras pequeña? Veía el zorro cuando era pequeña, me encantaba. Era como que llegaba al colegio a ver el zorro. Ahora sí que estoy muy ansiosa de ver este nuevo proyecto porque creo que vienen con una propuesta que conserva la esencia del zorro que nosotros veíamos, pero con una trama un poco más moderna. Vicky, hablando de versiones modernas, debo decirles que luego del glamour de esta alfombra nos pusimos cómodos y relajados para disfrutar del primer capítulo de Zorro. Pero no les contaré ni un poquito para que corran y lo vean ustedes mismos. ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! Revolución Revolución Revolución